Somos parte del presente de Colombia, y encantemos que el futuro es ahora. Estamos contentos porque tus puntos son nuestros pecos. Buenas tardes. Solicitamos a todos los asistentes poner sus teléfonos celulares en silencio para no interferir con el desarrollo de este evento. Gracias por ver el video. Magíster Beatriz Marín Londoño, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Magíster Sandra Eugenia Posada Hernández, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Magíster Wilder Perdomo Charri, director de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Magíster Sandra Elena Carrión Suárez, asistente de la Vicerrectoría Académica. Magíster Juliet Zapata Restrepo, directora de la Maestría en Psicología Clínica. Doctora Nora Elena Londoño Arredondo, directora del Doctorado en Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. También saludamos a los directivos, decanos y directores de programa que se encuentran presentes, así como a los estudiantes, egresados y demás invitados. Un agradecimiento especial a los docentes de la Facultad de Psicología que hoy nos acompañan. A continuación, se dirige a ustedes Sandra Elena Carrión Suárez, asistente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Buenas noches a todos. Reciban un caluroso saludo de parte del Cuerpo Directivo Institucional, en cabeza de nuestro rector, Fray José Lirio Urbina Rodríguez, de quien además hago extensivo un saludo y una especial felicitación para la Facultad de Psicología. Bajo el liderazgo de su decana Beatriz Marí y su directora Nancy Juliet, actual directora del programa. Quienes con gran convicción, persistencia y dedicación han sacado adelante el producto que hoy presentamos en sociedad. El programa de maestría en Psicología Clínica. Para la Universidad de San Buenaventura es muy importante este nuevo logro que permite renovar el compromiso con el aporte social y la transformación de la sociedad desde la academia. Permitiendo así el cumplimiento de nuestra misión cuando se afirma que presta servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y en palabras del vicerrector académico, me permito hacer lectura del mensaje de felicitación enviado para el equipo académico de la Facultad. Abro comillas. Me quiero unir de corazón a este nuevo logro alcanzado por cada uno de ustedes. Esto sigue mostrando la pujanza de una facultad que es la expresión comprometida de la experiencia humana y profesional de cada uno de sus integrantes. E igualmente sigue mostrando senderos que aportan en gran medida a la construcción de una humanidad más digna y humana. Y a la vez continuará aportando al terruño, a la región, al país y al mundo buscando aportar su compromiso con la humanidad. Nos sentimos muy orgullosos con este nuevo logro y deseamos muchos éxitos a todo el equipo de la Facultad en la nueva ruta de formación que inician. Esperamos que este nuevo programa aporte frutos importantes al mejoramiento y la calidad de vida de todos. Se hambre adelante y buenos vientos. Agradecemos la intervención de Sandra Elena Carrión, representante de la Vicerrectoría Académica. Como preámbulo de lanzamiento de la maestría en Psicología Clínica, desarrollaremos el simposio denominado Psicología Clínica, retos para pensar la salud mental, el cual será orientado por La doctora Nora Elena Londoño Arredondo, directora del Doctorado en Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Magister Mónica Schnitter, psicoterapeuta, presidenta del Colegio de Altos Estudios en Clínica Psicológica Relacional y docente investigadora en diferentes universidades del país. Candidato a doctor Julián Eduardo Velázquez Moreno, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Candidato a doctor Carlos Mario Cano Ramírez, psicólogo de la Universidad de Antioquia, magister en Ciencias Políticas y coordinador editorial de la revista Iconofacto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Invitamos a los ponentes para que pasen a la mesa. Buenas noches. Para mí es un gusto pues iniciar con esta presentación motivando a la discusión frente a este tema tan relevante de la psicología clínica, para un reto en la actualidad, para enfrentar todos estos fenómenos contemporáneos. Hablando con mis compañeros, con los cuales tengo un gran aprecio y un gran gusto de que podamos compartir esta discusión, pues hicimos este orden en que yo iniciara porque hay unos asuntos allí como de manera global que establecen algunos decretos y que de pronto puede ser el punto de partida de discusión, como que tengamos a partir de lo que hay establecido poder iniciar pues el debate, la discusión. Entonces me quiero centrar un poco como hablar de la relevancia que tiene esta maestría en psicología clínica, en parte porque nuestra universidad tiene un compromiso y mucho más por el compromiso de la psicología con la humanidad, que pienso que ese es el tema al cual quiero nombrar. Diferentes planteamientos, afortunadamente, y un reconocimiento muy desde lo intelectual y de lo emotivo, nos están dando a nivel mundial la necesidad de que los psicólogos aportemos, de que hagamos presencia en temas políticos, en temas de la economía, en temas de las problemáticas como el calentamiento global, en todos los temas. Entonces, frente a eso es lo que quiero retomar y frente a algunas lecturas que validan lo que estoy nombrando, quiero que, así como yo me he impactado con lo que ha estado escrito, que yo digo, genial, esto es para la psicología, aquí estamos representados, eso es un poco lo que quiero mostrarles acá para que identifiquemos cómo es real el llamado, lo que se espera de nosotros. Quiero entonces iniciar planteando cómo, a través de los compromisos que cualquier gobierno tiene para responder a la Organización Mundial de la Salud en sus planes de desarrollo, es la Organización Mundial de la Salud la que plantea parámetros universales a los cuales los gobiernos tienen que responderle, darle cuenta, y en ese sentido Colombia empieza a pensar con relación a la salud mental y a la prevención en salud mental, y lo va haciendo concreto, inicialmente a partir del decreto 3039, que cuando salió a manera de decreto nos pareció fabuloso, porque al menos ya se pensaba en la psicología y en la participación tan relevante que tenía en los campos de la salud, en ciencias de la salud, en ciencias sociales y humanas, pero más detenidamente como actores relevantes, con objetivos claros, con acciones claras, en donde se nos decía esto es lo que se espera del psicólogo, pues ya posteriormente se convierte en lo que es ley. Primero las leyes pasan por los decretos y luego ya se convierte en ley, una ley del 1438 para el 2012, y luego la ley 1616 del 2013, en el cual básicamente lo que se nos plantea es la relevancia de que los psicólogos tengamos estudios serios y que acompañemos, y el protagonismo que tenemos en los estudios de salud mental, en la evaluación y exploración de las principales problemáticas en salud mental, y que pudiéramos desde nuestro enfoque, no a través del enfoque médico, no a través de otra disciplina, sino directamente los psicólogos hablando aquellos factores de riesgo que nosotros consideramos relevantes, aquellos factores de riesgos que identificamos de tipo relacional, de tipo emocional, a nivel del pensamiento, a nivel de las dificultades que tenemos en aprovechar esta mente para ser productivos y para garantizar unas sanas relaciones. Entonces en ese sentido, pues nos ponen también a pensar y la oportunidad para hablar desde la psicología sobre aquellos factores de riesgos, y en donde se nos plantea también la necesidad de priorizar cuando a nosotros el que nos manda nos dice prioricen esto, nos está diciendo es que es para allá, y a lo otro póngalo en agenda, pero esto es prioritario, y cuando nos nombran que lo prioritario es la promoción y la prevención en salud, nos están diciendo es para allá por todos los riesgos que tiene, fenómenos tan relevantes como es la depresión, el suicidio, la violencia, el consumo de sustancias, el alcoholismo y todo lo que eso acarrea en las dificultades interpersonales, en la economía de un país y en la satisfacción y el derecho que tenemos a la felicidad. En ese sentido, en estos decretos convertidos en ley, claramente están establecidos objetivos con actores, con tareas y con la metodología en la cual nosotros podríamos entrar a operar. Aspectos que pueden ser también de gran polémica, de gran revisión y en el cual podríamos seguir participando como tenemos ese compromiso de participar en las mesas para seguir revisando estos decretos que van saliendo y en qué medida nos guían, pero en qué medida también nosotros podemos seguir aportando desde una manera crítica. Revisando todo lo que se genera a partir de estas leyes, de estos decretos, quiero retomar aquí esto que es una, en el Ministerio de la Protección Social en el 2007, cómo nos apuntan a algo en uno de los documentos de reflexión en donde nos plantean que la salud mental hace parte, hace parte integral de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Sí, exactamente lo que nos dice, hace parte de todos los ámbitos del quehacer de una nación y configura la manera como sus habitantes perciben el mundo, se perciben a ellos mismos, se relacionan e interactúan. Aceptar la influencia que implica, sí, el reconocer a la salud mental lleva también a que nosotros tengamos en cuenta cómo la salud mental afecta en forma relevante la vida presente y futura de los colombianos y aclara también el impacto que tienen las relaciones interpersonales y en la economía de un país. Con esto entonces, frente al programa, no solamente es algo que da cuenta de una necesidad que tenemos por la facultad y por la ciudad en seguir aportando en la clínica, en la psicología clínica, sino también el compromiso que tenemos frente al requerimiento que tenemos de aportar a la salud mental como un compromiso mucho más nacional y porque no a toda la humanidad. Y quiero aportar algo con relación a las revisiones que se dan en esta publicación emblemática del Grupo de Banco Mundial, en el cual hay otros cuatro frases que también invitan a la reflexión profunda de la importancia de la salud mental, a la importancia de identificar cuáles son nuestras maneras de creer, de pensar y cómo estamos pensando y en qué medida esa influencia social, individual, está siendo en gran medida como la que se genera como una influencia marcada en la manera como nos miramos, como nos relacionamos con otros. El informe sobre el desarrollo mundial, en ese panorama que muestran de mente, sociedad y conducta, que es un documento del 2015, en primer lugar nos plantean cómo el individuo, cómo los seres humanos, adoptamos la mayoría de nuestras opiniones y de nuestras decisiones de una manera automática y no es deliberada, lo que podríamos llamar pensamientos automáticos, aquello que nosotros de una manera directa vamos reflexionando, vamos pensando y cómo esto tiene una marcada influencia en la manera como nos relacionamos, en la manera como tomamos decisiones y en la manera como nosotros también vamos tomando alguna aplicación de lo que hemos aprendido con relación a los otros, pero cómo esa manera de ver la vida, ese modo de pensar tiene una influencia significativa en las personas a partir del grupo social en donde ha crecido, a partir de esa influencia familiar, de ese contexto en donde ha venido formando su estilo de pensamiento, el modo en que las personas actúan y piensan, no es al azar, sino que dependen completamente de cómo piensan quienes los rodean, cómo interactúan los que los rodean, cómo hemos adquirido ese estilo de pensamiento y ese estilo de relacionarnos de una manera que ya tiene una influencia marcada del contexto, nos llamamos, somos latinos, es que somos paisas, es que así pensamos los psicólogos. Sí, ya lleva de una manera, una influencia en el cual el reconocer esta marcada influencia ya llevaría a garantizar al menos un poco de una posición crítica para nosotros poder transformar, cambiar y generar muchas motivaciones para el cambio en las personas que están cercanas a nosotros. Si eso es una labor completamente del psicólogo, es una labor completamente del clínico, quien en cada caso o en cada intervención individual, grupal, familiar, de pareja o como se presente, estamos con una mirada muy diferente para relacionar, para establecer la lógica que de allí se genera en ese momento en el cual la persona tiene su marcada influencia, de dónde viene, de las historias y el momento en el cual ha tenido representaciones significativas de su manera de ver la vida y eso que en qué medida le está marcando en su presente actual o en sus problemáticas o por el contrario en las oportunidades mentales y cognitivas que tiene para transformar de una manera mucho más crítica su vida e influenciar positivamente en la vida de otros. En tercer lugar, los individuos de una sociedad determinada comparten una perspectiva en común sobre el mundo que los rodea, sobre sí mismos y llamaremos a esto, lo dice el documento, pensamientos basados en modelos mentales. Es decir, hay una manera general, global, en cómo apreciamos frente a lo que es adecuado o no, lo que aceptamos o no, aquello que validamos porque es nuestra misma generación o es nuestro mismo género o es el estilo como nosotros pensamos frente a otras situaciones. Y la necesidad que tenemos de hacer esas evaluaciones, esas interpretaciones nosotros como clínicos para identificar la influencia que tiene, no solamente la reflexión de este individuo, sino la influencia de su familia y de este contexto global. En ese sentido, pienso que es todo un reto para la psicología lo que espera de nosotros el mundo y es tener una reflexión no solamente individualista, sino también una reflexión de todas estas lógicas que en un momento dado mueven al individuo a pensar, a sentir y a relacionarse con otros. Por último, quiero hablar de un compromiso que de pronto cita Clark, Clark en el libro de Osoy y Dobson, que me parece que rastrea en una manera muy exigente lo que se espera de los psicólogos. En primer lugar, plantea que los psicólogos tenemos que tener mucho más claro en este proceso clínico y también una completa intervención investigativa en donde podamos lograr aquel ciclo de la investigación e intervención. Es decir, donde todo aquello que nosotros vamos identificando en cada casuística, aquello que vamos observando y el compromiso que tenemos también de sistematizar, el compromiso que tenemos de registrar, de aportar, de analizar en los análisis de casos clínicos, en las posibilidades que tenemos a través de estas maneras de dialogar con otros, ver posiciones de los otros frente a los casos y poder de todas maneras generar investigación. En ese sentido, el ciclo investigación-intervención preventiva-seguimiento sería un requisito también y un compromiso para nosotros. Hay unos reportes que se plantean a nivel mundial de que todo lo que hacemos a manera de intervención y prevención sirve y los cambios son significativos cuando las personas tienen la oportunidad de haber sido intervenidas y haber sido orientadas por la disciplina, sobre todo por la psicología. Pero hay otras disciplinas que son mucho más rigurosos en identificar el cambio, pero los psicólogos y malos psicólogos clínicos tenemos mala limitación. Entonces, CLAR nos plantea el compromiso que tenemos desde la psicología clínica de publicar, de investigar, de hacer seguimiento y poder corroborar, independiente de cualquier orientación, corroborar los cambios significativos y el aporte que hace la disciplina. En segundo lugar, nos habla que las investigaciones sobre factores de riesgo y factores de protección son indispensables y nosotros posiblemente tenemos el conocimiento, pero habría que socializarlo más, porque la relación causal que nosotros tenemos es importante que la sociedad lo comente, que la sociedad lo conozca para que ella misma también sea autónoma en sus planes de intervención y de prevención. En ese sentido, nuestro compromiso no es solamente tener nosotros acaparada la información, sino también llevarla a toda la comunidad, llevarla y socializarla, que se generen planes también espontáneos de la misma sociedad para ellos asumir responsablemente su salud mental y el compromiso que tienen frente a ella. Y por último, la intervención con mayor riesgo, plantean pues que sería importante, necesario hacer unas intervenciones mucho más científicas y basadas en la evidencia desde la misma disciplina psicológica. Intervenir, como hacemos en muchos proyectos de investigación, de manera interdisciplinaria, porque hay más aportes financieros con otras disciplinas, por decir algo donde nos aportan cantidad de dinero, porque están siendo apoyados por cierta casa farmacéutica, los resultados que se divulgan tienden a ser mucho más desde las otras disciplinas. Plantea Clark la necesidad de ser independientes en las investigaciones, donde nosotros podamos hacer público aquello que es relevante para nosotros, que posiblemente en ese trabajo interdisciplinario no se visibiliza más, porque es un asunto relacionar afectivo de lo que se piensa y puede ser mucho más significativo aquellos aspectos más de tipo biológico que tienen más relevancia desde estos grandes patrocinadores. Es decir, que necesitamos también nosotros buscar otros patrocinadores, investigar autónomamente, de tal manera que no dependan nuestros resultados y nuestra divulgación de otras disciplinas para que se pueda visibilizar aquello que espera el mundo de nosotros. Hablar apropiadamente de la emoción, de las relaciones interpersonales, hablar apropiadamente del pensamiento, hablar apropiadamente de la manera como queremos o no queremos hacer las cosas y del compromiso con la felicidad. Bueno, ok, buenas tardes. Es un gusto tremendo estar en nuestra casa de nuevo y agradezco mucho la invitación. Estas son las raíces propias y, bueno, espero que sigamos floreciendo, ¿no? Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con la formación clínica del terapeuta, independiente de quién eventualmente cambiaremos el lenguaje con el tiempo y las implicaciones de lo que quiere decir ser terapeuta y la relación con la clínica. Espero dejar algo en claro aquí. Steve Jobs, en el discurso de graduación en Stanford en 2005, decía, es imposible conectar los puntos mirando al futuro, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Por lo tanto, tendrás que confiar que los puntos conectarán de alguna manera en el futuro y para ello tienes que creer en algo. Yo quiero traer con esta presentación una reflexión sobre la construcción de la conciencia de ser terapeuta y creer que se puede. Para mí, ser terapeuta ha implicado un proceso de diferenciar aspectos de la personalidad, del ser en el mundo, para el lugar y el oficio que hemos escogido y a veces que nos ha escogido él a nosotros. Las siguientes son como las líneas de pensamiento que siguen esta reflexión. Primero, y lo que han sido mis puntos, yo voy a recorrer mis puntos hacia atrás, un poco compartir con ustedes esa experiencia, ni la mejor ni la única, naturalmente, pero es como el tejido que ha hecho de mí la persona que soy hoy. Por una parte, los cambios paradigmáticos de la ciencia, la emergencia de los modelos relacionales y del desarrollo humano, la formación y ampliación y profundización del campo del conocimiento, donde estamos hoy, o sea, lo que ha sucedido a las ideas durante el siglo XX y, naturalmente, en lo que llevamos de corrido del siglo XXI, es fascinante. Yo fui formada en los años 70, también en un punto históricamente privilegiado. Yo pienso que allí el mundo sufrió, en todas sus dimensiones, una gran ruptura con los modelos previos a la mitad del siglo XX y lo que sucedió después. Entonces, podríamos decir que se inicia el umbral de la crisis de la modernidad, por no hablar de posmodernidad aún. Los clínicos o los psicólogos, y estas son investigaciones que se han hecho en algunas partes, incluidas esta casa y en otros lugares en el mundo, durante todos los tiempos de formación de psicólogos, empezamos con un ideal, o sea, con una idea, porque queremos ser psicólogos. Ayudar a otros a resolver problemas, por ahí empezamos todos, al menos por ahí empecé yo, comprender la psiquis humana, debe ser maravilloso, o comprender la enfermedad mental o cualquiera de esas. Y los estudios en terapia familiar han concluido una y otra vez que parece que todos los psicólogos somos rescatadores, o al menos ese es el papel de nuestras familias. Entonces, entramos quedando. Visiones paradigmáticas y visiones de mundo. Entonces, ahí tenemos la posguerra y el ideal de que después de las guerras no íbamos a volver a tener más guerras. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología, y lo que habíamos aprendido dolorosamente en la época de guerras y en entreguerras, era que íbamos a ser felices y la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas. Y vamos a llegar a la luna y vivir en luna de miel, probablemente. La posguerra trajo consigo naturalmente demandas de intervención, ahí es donde nos concedieron la licencia de los psicólogos para hacer terapia porque estaban encartados, si no hubieran estado encartados, yo no sé dónde estaríamos ahora. La influencia de la teoría de sistemas y las investigaciones de los años 30 y 40 en teoría de sistemas y la teoría familiar sistémica, entre muchas otras. La ruptura en la década de los 70, como decía ahorita, que marca el umbral de la crisis de la modernidad, cambió todo. Cambió la economía, cambió nuestras ilusiones, se fueron también al suelo. El mundo cambió de muchas maneras, no solo oscuras, sino también esperanzadoras. Y la emergencia de paradigmas alternativos en la ciencia, los modelos complejos, los modelos relacionales, ahorita hablaba ahorita de la influencia y la pertinencia de los modelos relacionales en psicología y en las ciencias humanas y sociales. Los modelos del desarrollo, que salieron de una lógica de las fases y de los momentos y de las edades, para hablar del desarrollo como libertad, como hablaba el Nobel de Economía, Amartya Sen. Los modelos conversacionales, modelos no patológicos, etcétera, etcétera, en la psicología y en las clínicas. Las influencias y los movimientos clínicos. Hay una cosa que quería decir antes, con respecto a las visiones del mundo, y que también sucedió después de los años 70. Un poco Goodman, que es un filósofo que rescató Bermejo, en un texto muy bonito sobre la construcción de la realidad, él decía, cierto, los años 70 trajeron para nosotros distintas visiones del mundo. Y John Goodman hace una precisión muy bella, porque él dice son visiones, pero no es un mundo, sino muchos mundos. Entonces tenemos visiones de mundos. Yo pienso que la lógica de los distintos contextos, el mundo dejó de ser chiquito para ser grande, pero también lo chiquito, lo local, es una dimensión fundamental en nuestra comprensión de cómo somos iguales, cómo somos semejantes, pero también cómo somos profundamente diferentes. Bueno, las influencias y los movimientos clínicos durante los años 70 y de ahí para acá, o sea, antes y después, la teoría de sistemas definitivamente nos dio una mirada hacia movernos por fuera de las fronteras de la mente individual definitivamente, y eso nos abrió otra manera de entender las relaciones, las distintas organizaciones humanas, las maneras como nos relacionamos o como no nos relacionamos. La terapia familiar sistémica en los años 50, sistémica y no sistémica, porque ha habido más de un modelo de terapia familiar, pero la terapia familiar sistémica nos hizo también entender que la Sagrada Familia era solo un tipo de familia, y más allá de esa hay muchas otras, de muchas maneras, y hoy tenemos muchas tipologías de familia, y estamos en muchos líos por eso, pero nos toca estudiar. Ok. Los modelos psicológicos relacionales, fundamentalmente cuando dejamos de pensar en la mente individual, y empezamos a pensar en la manera como el ser humano se construye, entonces la lógica de los modelos relacionales tiene una gran importancia en la ampliación de la mirada y en sensibilizar nuestros modelos psicológicos, filosóficos, sociológicos, en fin. Y los modelos del desarrollo también. Yo fui criada en la época de los modelos de que cuando uno tenía, no sé cuántos meses, se sentaba, primero levantaba la cabeza 60 veces, eso no ha dejado de ser así, los niños siguen haciendo eso, pero esa no es la lógica del desarrollo, o sea, hay una lógica importante ahí, que es necesario que conozcamos, pero la lógica del desarrollo tiene que ver también con la propuesta de Amartya, en el desarrollo como libertad. Nosotros los seres humanos debemos poder hacer aquello que nosotros optamos a hacer. Entonces, los modelos del desarrollo a partir de los años 30, 40, también han sido fundamentales para entender cómo nos construimos, cómo cambiamos. Yo me acuerdo que los textos de desarrollo en los años 60, 70, terminaban como a los 21 años, más o menos. Y bien, adelante, tenemos todos igualitos, no envejecíamos y uno sí envejece, ¿cierto? O crece, bueno, como lo quieran llamar. Los modelos colaborativos de terapia familiar también trajeron consigo una nueva manera de pensar las relaciones con los pacientes y horizontalizaron las relaciones, antes muy verticales, en los procesos terapéuticos, clínicos, de ayuda, etc. Y el razonamiento, un razonamiento psicosocial. O sea, el asunto es más complejo que solo pensar en las implicaciones psicológicas de cualquier dimensión de la vida. Entre los modelos relacionales y el desarrollo, estos son mis punticos, algunos de mis punticos, pues tenía que ser breve, no tenemos sino 20 minutos, ¿ok? Entonces, volví por una parte, nos metió en un lío muy interesante, a partir de la investigación y encontramos muchas cosas a partir de ahí y seguimos encontrando todavía muchos más con respecto a lo que nos hace humanos. No somos humanos por ser especie, somos humanos por los vínculos. Entonces, tenemos problemas cuando pasa algo con los vínculos e impide que esa construcción ocurra. Piaget, naturalmente, que es uno de nuestros grandes padres de la psicología, también nos metió en otros líos, también nos dejó una escala del desarrollo para que nosotros la torciéramos por donde quisiéramos. En mi caso, dentro de la herencia psicodinámica que yo tengo, naturalmente, está el trabajo de Mahler que retoma el trabajo de Volvi y lo lleva a otros lugares para hablar del nacimiento psicológico del infante humano. No es ni la única ni la última, pero ese es uno de mis punticos. Entonces, el desarrollo planteado como un proceso en contexto relacional y los procesos definidos como secuencias de acción, interacción, emoción, que es una de las mejores definiciones que yo he encontrado para hablar de proceso. Y ahí empezamos a mirar la manera como leemos nuestras relaciones, como leemos el mundo en términos de procesos. y nos empezamos a salir de las etiquetas, de ciertos formalismos. Algunos ancestros, a menos de los míos, yo respondo por este árbol genealógico, ustedes podrán tener el suyo propio. En el caso de mi formación para la clínica, Freud, con todos sus golpes con los que recibió y con los que vivió en su época, plantea por primera vez, tal vez una de las primeras veces lo dijo en público, la enfermedad tiene sentido. A partir de ahí, sí, podemos ser loquitos, pero tiene sentido, es la locura, ¿ok? Y la histeria también y todo lo demás. Entonces, esa es una de las dimensiones en las que empezamos a pensar que la clínica o la psicoterapia o las intervenciones que hacemos tienen que ver con el sentido que para cada persona tiene lo que sea que está viviendo. Wittmer, para nosotros, los psicólogos, especialmente, y los psicólogos clínicos, este fue un desentierro que hicieron algunos en algún momento porque a Wittmer no lo conocimos en mi época. Pues el señor lleva más de 100 años de muerto y él inventó, él planteó, él se le robó a la medicina la noción de clínica para pegársela a la psicología, ¿ok? Y entonces, él habla de clínica psicológica por primera vez dentro de la psicología. Él fue alumno de Wundt a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. él dice que los problemas que tenían los maestros con los niños, los psicólogos nos podíamos ayudar pero necesitábamos aprender otra cosita que no era lo que nos habían enseñado en los laboratorios y los niños no necesariamente eran retardados o imbéciles como se le llamaba en la época, sino que tenían unos problemitas del desarrollo que perfectamente nosotros nos podíamos ocupar de eso y ayudar a los maestros en ese camino de la enseñanza. Y ahí empezó la psicología clínica y es una de las líneas ocultas hasta hace algún tiempo de los secretos mejor conservados en la psicología. Él decía una cosa que es muy bonita y yo pienso que se articula un poco con lo que decía Nora. El laboratorio de un psicólogo está en las calles, no está en los laboratorios y él había sido criado en los laboratorios o afundianos por decirlo así en Leipzig. Entonces es con la gente, es con las personas, es en la calle, en cualquier parte donde tenemos nosotros trabajo. Ok, entre muchos de los otros autores de estos ancestros, esta señora en particular Frida Fromm-Reichmann, la menciono aquí porque ella va a hablar de aspectos de la formación del terapeuta entre los ancestros y los clínicos que hablaron de la formación del terapeuta o de los textos de psicoterapia, siempre empezaron, el capítulo 1 siempre empezó por el terapeuta. O sea, hay cosas que la persona que decide o elige o desea asumir este trabajo o este camino tiene que pensar primero antes de iniciarlo. Entonces, los textos fundamentalmente la mayoría de los clínicos arrancan por la propia decisión, el respeto fundamentalmente la relación interpersonal como la dimensión transformadora y hace una recomendación a los psicólogos porque los psicólogos no pueden ser solo psicólogos, fundamentalmente son personas y dice los psicólogos debemos tener fuentes de seguridad y de satisfacción por fuera del trabajo que hacemos que suficientemente complejo es y en el que ponemos alma, corazón y sombrero por decirlo de alguna manera pero la riqueza aquello que nos enriquece tiene también que estar afuera de ello nuestra vida tiene que ser rica tenemos que ir al teatro bailar pintar cantar dibujar ok los otros conceptos que tengo aquí de los otros autores tienen que ver con las dimensiones interpersonales y esto ya desde los años 40, 50 eso ya es una ola imparable la lógica de la individuación o sea que lo que promovemos los terapeutas son los procesos de ayuda sean cual sean los psicólogos no somos los únicos que ayudamos hay varias profesiones de ayuda en este sentido pero que es lo que queremos lo que queremos promover es la individuación yo también promovía la individuación son dimensiones de transformación y de ser cada vez más nosotros mismos uno de los autores recientemente muerto Betelheim en el arte yo nos hacía otra recomendación a los terapeutas y decía nosotros tenemos que ver a la persona que entre al consultorio si no somos capaces de ignorar la historia médica que recibimos o la historia clínica que recibimos o la queja de los padres cuando trabajamos con niños o las quejas del que sea si no podemos dejar de ver eso no estamos viendo a la persona realmente que sufre y un autor contemporáneo un neurobiólogo interpersonal y aquí es donde nuestras lógicas transdisciplinares tienen que ser reales y apropiarnos de ellas es Daniel Siegel y él plantea la noción de mindfulness y mindfulness es una lógica de una conciencia de la presencia presente del ser del terapeuta no voy a hablar de todos esos pero les dejo esos punticos se los dejo los dejo ahí el próximo punto es ¿qué es la clínica psicológica? por clínica no me refiero al campo ocupacional y esto es un bueno esto es un aquí podemos discutir toda la vida si queremos pero no vamos a discutir sino unos minuticos más el campo ocupacional sí tradicionalmente la clínica es el que se encarga de la psicoterapia sí y no cuando hablamos de clínica también podemos proponer que es una forma de razonamiento de carácter relacional es una forma de pensar que aprendemos nosotros los seres humanos no nacemos razonando tenemos que aprender a razonar y en este oficio nuestro tenemos que aprender a razonar relacionalmente una definición de clínica de las antiguas de nuestros padres griegos es clínique es aquel que acompaña al enfermo en su lecho nosotros podemos tomar decisiones con respecto a esto esto no es una plantilla que uno tiene que vivir la clínica entonces nos permite elegir por acompañar al que sufre que no necesariamente está enfermo y eso también nos lleva a pensar el sufrimiento no es una enfermedad también porque la intervención que es diferente de aplicación nos permite pensar que intervenir es entrar en una relación siguiendo los modelos relacionales no hay un modelo relacional y la aplicación la dejamos al modelo de salud nosotros realmente no aplicamos nada nosotros hacemos una construcción una promovamos una transformación en el interior de una relación y estamos implicados en los procesos en los que trabajamos entonces la dimensión de la objetividad que es una de las lógicas de los cambios paradigmáticos durante el siglo XX es esa es cuál es la dimensión de la realidad si la realidad es objetiva medible evaluable y o la realidad social es una construcción y si es una construcción entonces estamos todos implicados en ella y esto es una frase que me encontré en algún cuaderno mío por lo tanto no sé si es mío de un ajeno pero digamos que es de un ajeno la psicoterapia no es ni arte ni ciencia es la artesanía de la clínica yo siempre he pensado que cuando empezamos con este entusiasmo como clínico siempre empezamos pensamos en la psicoterapia y es un camino y podemos pensar que es el corazón de la clínica pero la clínica es una dimensión que acoge a la psicoterapia y el razonamiento clínico o más allá de la lógica terapéutica entre los aspectos de la formación esto es Frida from Reitman voy a pasar muy rapidito estos requisitos personales y profesionales los hablé ya el respeto la responsabilidad el terapeuta en relación las actitudes y los valores del terapeuta la cultura y el contexto del terapeuta y del paciente y las metas del proceso estas son todas las advertencias que ella hace en su primer capítulo en principios de psicoterapia intensiva y escuchar como un aspecto instrumental de la terapéutica básica Daniel Sigel se hace una pregunta con esto en un momentico terminamos dice ¿cuál es la parte esencial de un terapeuta en el proceso de apoyar el crecimiento de otra persona? él dice la relación terapéutica es el más poderoso determinante de los resultados de un proceso en esencia quien quiera acompañar a quien sufre en el proceso de construir sentido debe preguntarse por su ser por su lugar en el mundo por su deseo debe prepararse y estar preparado para ser en construcción para la transformación y la incertidumbre la reflexión sobre sí debe ser una labor permanente la de una presencia consciente y presente estas son unas frasecitas sueltas como un poco a la manera de de hipertextos presencia confianza relación verdad sintonía responsabilidad resonancia transformación lugar disposición disponibilidad muchas gracias buenas tardes gracias pues a la facultad a Beatriz a Juliet a los compañeros de simposio y a ustedes por estar como en esta disposición de digamos si este asunto de la psicología clínica como retos por apensar la salud mental en el marco de lo que es la maestría en profundización en clínica cierto y hay algo como y en investigación a mi me parece me llama la atención algo y y es bueno realmente la invitación me ponía a pensar y al ponerme a pensar me ubican en varios en varios momentos uno porque ahora después de que 40 años de facultad surge una maestría en profundización en clínica y en investigación pues porque en este momento cuando es una facultad que pionera en la ciudad forma y ha formado a clínicos durante mucho tiempo y recuerdo una vez en un comité de maestría en la maestría de investigación que yo les decía bueno en qué momento y le preguntaba de hecho a Nora y Mónica también estaba allí y yo preguntaba bueno y por qué precisamente cuál fue la línea casi como intentando comprender para que se configurara inicialmente más una maestría en investigación que realmente en algo que pensaba en su momento había sido nuestro fuerte y el fuerte había sido precisamente pensar o formar en trabajos de intervención que uno podía pensar a veces casi como críticas quizás también del enfoque en el que me muevo algunas posturas muy ingenieril de la psicología pero que hace parte también del proceso de formación en clínicos pero precisamente porque ahora después de 40 años me llama la atención eso me pone a pensar no sé ustedes obviamente habrán elementos históricos que nos llevan a comprender eso sin embargo creo que esa no es mi intención en este momento y quiero ir más en la ruta de ir soltando unas ideas alrededor de esto que me pone a pensar y precisamente eso Heidegger dice que las personas contemporáneas hablamos en la época de 1920 decía que no pensamos y que la ciencia no pensaba decía él entonces quisiera plantear también un asunto y es que quiere decir para nosotros pensar pensar la psicología clínica pensar la salud mental y pensar en el marco en desarrollo de una psicología clínica la salud mental desde allí esto me lleva precisamente a pensar dice Heidegger que pensamos realmente lo que nos pone a pensar y porque eso que nos pone a pensar se nos vuelve interesante y al volverse nos interesante nos pone a pensar y dice él algo que decía Mónica me lleva a pensar realmente que es lo que nos lleva a pensar Heidegger dice que realmente pensamos lo que amamos realmente es lo que nos hace seres humanos ser simplemente seres humanos o realmente la tarea es poder ser nosotros mismos en área de este asunto de la de quién es el que encarna la psicología clínica entonces me lleva a mí a pensar y me planteo una pregunta y es si la psicología clínica es una abstracción porque si es una abstracción si es una construcción pero no decir se da per se o realmente la psicología clínica es una acción una acción de quién si obviamente en esta lectura es una acción del hombre realmente el problema en la psicología clínica es la misma clínica o quien encarna la clínica porque creo que no se da por hecho que simplemente la psicología clínica sea la psicología clínica sino quién encarna la clínica y quién es el que encarna la clínica de aquí estoy haciendo una pregunta en relación a la formación pero antes de formarnos como psicólogos clínicos o como psicólogos hemos venido por un proceso de formación humana aquel ser humano que toma una decisión y elige una carrera como la psicología pero antes precisamente puede que se dé antes precisamente como la pregunta en torno a yo llego a estudiar psicología porque quiero ayudarle a los seres humanos a ser mejores seres humanos rescatadores salvadores o a resolver mis problemas que son preguntas qué es lo que lleva a un psicólogo formarse sabiendo que cualquier psicólogo todo psicólogo no es psicólogo clínico también sin embargo puede tener una mirada clínica que habríamos que hacer una diferenciación entre el campo ocupacional y aquel que tiene una mirada clínica cómo se encarna eso me lleva a mí también a identificar si las limitaciones de una psicología clínica están en el que encarna la psicología clínica también cuáles entonces son las posibilidades de desarrollar una psicología clínica y pensar en sí qué es la psicología clínica lo que quiero es intentar dar una emergencia alrededor de una serie de preguntas que no podríamos dar por hecho de hecho podría plantear que por qué en este momento una psicología clínica precisamente en San Buenaventura siendo pionera en Medellín hay muchas razones con toda seguridad bien cómo sería entonces la formación de un psicólogo clínico pensándolo como terapeuta como psicoterapeuta o como investigador ¿sí? ¿cuáles serían las implicaciones? precisamente por aquello de lo que nos ocupa y la pregunta es en nuestra ciudad entonces cómo estamos moviéndonos alrededor de la psicología clínica cómo estamos interviniendo o desarrollando acciones cuál es el pulimiento que precisamente hemos tenido ¿cierto? digamos hay un asunto por respeto por el otro un asunto de formarnos un asunto de construir pero además de eso cómo ha sido realmente la formación y la transformación en los procesos que se dan en la ciudad alrededor de la psicología clínica y si ese proceso de formación posibilita procesos de transformación ¿sí? ¿qué Kierkegaard decía qué es lo que hace a un buen zapatero? ¿sí? no es simplemente tener la información de ser un buen zapatero sino aquel que logra comprometerse consigo mismo ¿sí? en la terapia que es tal decimos que aquel que se logra comprometer consigo mismo en su quehacer o en su misión logra realmente hacer ese proceso de ser un buen zapatero en este caso sería un buen psicólogo clínico ahora el problema de pensar una psicología clínica en torno a la salud mental ¿sí? podríamos decir que la salud mental se agota en la salud o la salud se agota en la salud mental lo que quiero hacer es un cuestionamiento también alrededor de todas aquellas tendencias que se han centrado en los modelos médicos psiquiátricos y en la posibilidad también de darle una lectura seria integradora a la mirada de salud ¿sí? pensar la salud como no un elemento alrededor de la salud mental o a la salud o pensarlo en términos de la salud física creo que cuando pensamos en este sentido creo que el asunto no se agotaría solamente a pensar la salud mental sino a pensar la salud y cuál sería la responsabilidad nuestra de integrar esa mirada alrededor de la salud no solo en relación a esa mirada cientificista o médica sino tener la posibilidad y será posible pensarla más ampliamente y decir que los procesos psicológicos son valiosos e íntegros alrededor de la salud física ¿cierto? porque a veces también plantearíamos bueno porque no hablamos de salud física salud mental lo que quiero interrogar alrededor de esto es pensar la posibilidad de salud bien pensar en este sentido de la salud que nos lleve también a considerar que una de las limitantes de la psicología clínica podría estar también como lo decía ahorita en el clínico y en relación a su salud Alejandro Barbieri logoterapeuta decía que a él le preocupaba cuando los psicólogos teníamos hasta 20 pacientes en un día y que no había ni espacios para tomarse el tinto tomarse un descanso almorzar que es preocupante cuando precisamente nuestro ejercicio está en ese sentido y que realmente la tarea de un psicólogo clínico y de un buen psicólogo clínico decía él era que cada vez más tuviera menos pacientes en pro de la calidad de vida de él que encarna la clínica y en ese caso de aquel que encarna estilos de vida sanos estilos de vida saludable procesos de autorrealización porque podríamos plantear que la salud no estaría directamente en relación a la enfermedad mas lo decía que realmente lo que lo mueve a uno a ir al del psicólogo o al del médico es precisamente los momentos de salud y los estados de salud y que pensar la salud siempre nos llevaba a pensar una relación directa con la enfermedad pero pensar procesos como la individuación la autorrealización la autenticidad es las posibilidades que tienen los psicólogos que vamos encarnando en este ejercicio de la psicología clínica pensado como psicoterapia como aquel que acompaña y posibilita transformación pero al mismo tiempo que se ha transformado ha padecido ha enfrentado se ha enfrentado a sí mismo se ha permitido o aquel que se ha permitido comprender fenómenos de contexto la psicología clínica en relación a la salud mental se agota en los enfoques tradicionales o es posible ampliar a estas perspectivas no modernas sino postmodernas y transmodernas o sea que ya estamos en deuda de empezar a pensar actualizar actualizar a encarnar abrir posibilidades contemporáneas posibilidades nuevas que no se agotan en los tres cuatro enfoques campos etcétera o solo será posible seguir pensando sobre los mismos enfoques sobre los mismos autores sobre las mismas lecturas creo que estamos en deuda en irnos permitiendo más allá de pensar solamente la unidad de la psicología algunos lo plantean así otros podríamos pensar en la posibilidad de la armonización de las diferentes miradas en la psicología en la psicología clínica en la psicoterapia y el ejercicio de la psicología clínica y la salud mental se agota en los psicólogos en los médicos en los enfermeros y no será también además de emplear los enfoques teóricos de acompañamiento psicoterapéutico también permitir la entrada y la integración del artista el trabajo social el médico el vigilante digo yo que también está allí en el día a día atendiendo las complejidades del que llega a pedir un servicio de atención clínica por ejemplo en tono de charla pero es la posibilidad de ampliar un horizonte que no se agota en los enfoques tradicionales además que no se agota en los modelos y instrumentos y manuales diagnósticos tradicionales hay muchas maneras de comprensión sí además nomotéticas pero también ideográficas en las mismas complejidades del ser humano contemporáneo es posible y cuánto nos falta precisamente tener esa posibilidad de no pensar una única psicología clínica sino pensar ampliamente en las posibilidades y todas las alternativas que hay de comprensión de acompañamiento clínico psicoterapéutico que se ajustan también a las distintas problemáticas de los fenómenos contemporáneos o nos movemos en todas estas posturas tradicionales de convertir problemas cotidianos en trastornos no será también que hay otras formas de comprensión y otras maneras de vida que se ajustan y que no necesariamente se ajustan a modelos de trastornos desde allí podríamos decir que una psicología clínica será pertinente y necesaria en el sentido de una contextualización latinoamericana y colombiana cuando yo digo eso no quiere decir que es necesario plantear una psicología clínica latinoamericana que podría ser o una psicología clínica colombiana pero si una psicología que logre clínica psicoterapéutica ajustarse a las problemáticas contemporáneas entonces imaginan que va a pasar con todo este asunto de los diálogos de paz donde el psicólogo como psicólogo clínico que herramientas tenemos para acompañar no solamente todo este movimiento de digamos de paz sino a la sociedad que reciba este proceso de todas estas personas que dejan las armas que se ajustan de reincorporación o reintegración social para nombrar simplemente un fenómeno solo un fenómeno no solamente lo que ocurre en los barrios de las bandas de sicariato que todavía existen en el albacrín como fenómenos contextuados como problemas que nos exigen cada vez más tener una mirada distinta digo yo distinta ajustada a las necesidades contemporáneas del hombre contemporáneo donde el movimiento podemos hablar de una adicción al internet lo que pasa también con el déficit de atención que son fenómenos contemporáneos que van emergiendo que exigen también una lectora distinta no es de una ciencia moderna quizás o una mirada transmoderna me atrevería yo a plantear desde allí lo que encuentro es si grandes limitaciones en esta postura de una psicología clínica creo que en apertura de una maestría en profundización en clínica y en investigación exige precisamente atender a una serie de interrogantes que quizás mira Gustavo darles definiciones de algunas cositas pero creo que o al menos lo que emergen son interrogantes de cómo acompañar cómo posibilitar esa formación cómo adentrarse en las problemáticas contemporáneas de la psicología y cómo actualizarla y ya empezar a citarnos a ajustarnos precisamente a estas problemáticas es así entonces que si la ruta a una psicología clínica seguirá siendo intervencionista y empezar o mejor posibilitar una psicología clínica más en relación a la promoción yo le decía hace tres, cuatro meses en un foro alrededor de la promoción en salud mental yo le decía a la auditoria alguien me preguntaba lo que planteaba era lo siguiente es que el asunto de la psicología clínica pensada como promoción de la salud era que cada vez más tuviéramos menos pacientes una de las personas que estaba en el auditorio me preguntaba que si mi interés era realmente acabar con la psicología yo le decía si la psicología y la función de la psicología clínica en este caso era simplemente tener pacientes o no era realmente promover y cómo desarrollar alternativas y estrategias que permitan y posibilitan calidad de vida procesos de crecimiento procesos de autorización de individuación de integración y que si realmente la psicología clínica solamente era un asunto de intervención y atender pacientes y yo le decía realmente creo que no y si es eso hemos dicho empaque y vámonos pero era en este sentido en el sentido de la posibilidad de que es importante pues obviamente la psicología clínica no lo hará todo si no hay unas políticas claras también que promuevan ahorita Nora decía algo que me parece muy interesante en términos de de podernos adentrar donde está la plata para promover proyectos desarrollos cultura que realmente promueve este tipo de de propuestas sería muy difícil donde la economista el publicista promueven alternativas de estilos de vida sanos salud no solo mental salud muy bien entonces como posibilitar una psicología más cercana abarcadora y eficaz para las personas que no se quede en mera abstracción es posible muchas cosas pero como posibilitar que una psicología clínica sea más cercana accesible si ayer atendía una consultante bueno y me decía si es que yo pedí la cita y me la dieron para marzo del 2016 y es que tengo una taquicardia y no sé qué hacer ya en este momento y no me recibieron en urgencias y me dice bueno qué tipo de psicología estamos promoviendo sí qué tipo y que el problema es que también somos partícipes de todo ese proceso será que la psicología clínica está al servicio del hombre o al servicio de una sociedad enferma sí promover procesos de adaptación a una sociedad tan compleja tan exigente tan contradictoria eso será nuestra función no sé puede que sí donde realmente la persona cada vez más productiva y bueno entonces cada tres meses dos meses se está incapacitando eso será nuestro sentido nuestro bueno nuestra misión como psicólogos clínicos muy bien qué quiere decir pensar sí pienso que hay que pensar este asunto de la psicología clínica y los procesos en el cual vaya posibilitando estrategias para la transformación no solamente individual sino grupal colectiva sí siento que ahorita decía Mónica algo y también Nora y lo señalaba que realmente el psicólogo clínico es un agente transformador yo no hablaba que el proceso el posibilitar procesos de salud era hacerle bien a la humanidad era permitir que cada vez más la humanidad y las sociedades pudieran ir avanzando también en crecimiento y en procesos de autorrealización qué hace entonces un buen psicólogo clínico aquel que logra un compromiso con su misión aquel que vela por el cuidado de sí y por el cuidado del otro y se exige precisamente en esa perspectiva para allí entonces lo que me hace pensar es cómo posibilitar la armonización de las miradas afortunadamente creo yo que todo este asunto del enfoque yo soy este enfoque de este otro enfoque eso tendrá que ser superado pero hace ratos pero sí podernos ubicar en un enfoque y poder acercarnos a una mirada clínica pero en esa posibilidad de la armonización de que nos veamos a los ojos y decir veis que yo lo veo así yo también eso implica también un pulimiento que creo que para eso también permite y posibilita la maestría y es un pulimiento donde necesitamos supervisión no no las personas egresadas no se supervisan eso cómo es posible hasta alturas no se supervisan y uno dice bueno entonces cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo cómo estamos posibilitando yo creo que ya es hora de empezar a supervisarnos o mínimamente permitirnos hacer esa realimentación tomarnos la foto porque es que también estamos generando diatogenia eso qué es daño por malas intervenciones malas acciones malos diagnósticos y quiénes nos realimenta no yo me voy muy contenta esto fue la mejor experiencia y puedo que haya hecho una barbaridad ¿cierto? necesitamos una supervisión eso también hace parte de la armonización de las diferentes miradas esa armonización de las diferentes miradas con toda seguridad nos va a permitir establecer diálogos miren si no hay armonización ¿cómo vamos a encontrar? necesitamos encontrarnos o sea y no se encuentra la psicología clínica ni los enfoques nos encontramos cada quien desde su mirada desde lo que ha encarnado y de la responsabilidad que ha tenido consigo mismo es decir ¿cómo pesa también su trabajo personal? ¿para qué? para mirar cómo podemos posibilitar si salud producto de autorrealización Nora lo nombraba como felicidad en el enfoque en el que yo me muevo promover la autenticidad la individuación la integración ¿qué nos va exigiendo a nosotros precisamente para poder posibilitar eso? bueno era eso nada más gracias bueno muy buenas noches ante todo quiero darle las gracias a la Universidad de Monaventura por invitarme y convocarme a estar en esta charla inaugural de la maestría también quiero agradecer a mis compañeros de mesa creo que ha sido muy aportante la manera como hemos dialogado previamente frente a la dirección o el direccionamiento de esta introducción a la maestría para mí es un es lo que me convoca a mí realmente el día de hoy es entender cómo la maestría le da cabida a la pregunta por la estética creo que una maestría en psicología clínica que se pregunte que se cuestione y que le dé un lugar a la estética yo creo que desde allí ya está generando un nuevo enfoque de análisis que es completamente transgresor en el sentido literal de la palabra entonces lo que yo quiero traer a colación es cuál es o cuál puede ser la relación que existe entre estética y clínica o psicología clínica dentro de esta dentro de este vínculo lo que yo he podido encontrar es que tanto para la ¿có a cambiar de micrófono? ¿aló? ¿aló? sí bueno ahora sí lo que yo he podido encontrar es que la estética y la clínica son espacios que permiten convocar lo minoso y lo siniestro y desde allí quiero proponerles entonces que hagamos un tránsito por el concepto de estética para mirar elementos vinculantes con lo clínico quiero citar una frase que parece muy bella de Ray María Ril literato que dice lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar para que esa frase se lo cuente en la medida en que nos nos protege de caer en el equivoco constante de pensar la estética como lo bello la estética no es el estudio de lo bello ni de lo bonito la estética no habla de lo agradable ese es un primer equívoco lo que yo propongo entonces es un primer acercamiento epistemológico y etimológico a la palabra estética la palabra estética viene de hay estesis que significa afectación ahí viene la palabra afecto es decir cuando el cuerpo se pone en relación con un otro o con lo otro aparece un encuentro vincular y en ese encuentro vincular se le da cabida a lo siniestro a lo minoso es decir se le da cabida a lo caótico a lo disruptivo a lo inasible allí entonces la estética tiene un lugar privilegiado porque la estética como nos decía Julián la psicología clínica más bien perdón como acción es aquella acción que permite que el ominoso esté presente en una relación vincular e íntima entre un terapeuta y un paciente o también en cualquier momento en el que se dé ese encuentro entre el cuerpo y lo otro y lo otro y entre el cuerpo con lo otro y con los otros también teniendo esto claro quiero proponer cuáles son las maneras de entender lo estético en un primer momento si pensamos lo estético estamos hablando del cuerpo necesariamente lo estético no está ajeno a la corporalidad yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la psicología es que hemos olvidado nuestro vínculo con el cuerpo y hemos caído en una metafísica extrema como diría Nietzsche aquel que cree en la metafísica es un idiota y aquel que la cuestiona es más idiota aún el cuerpo es el elemento vinculante y es el lugar donde se construye la experiencia estética cuando hablamos de la experiencia estética estamos hablando de qué de lo dinámico de lo multante de lo móvil de lo transgresor de lo plegable obviamente de lo reactivo de lo plural de lo discontinuo de lo esencial de lo ambivalente de lo palpitante también de lo disuelto todo eso genera una experiencia estética o más bien la experiencia estética propone todo este tipo de experiencias todo este tipo de encuentros vinculares cabe allí entonces preguntarnos la estética qué papel o qué elemento tendría o cómo tendría su cabida en la psicología clínica lo primero es que puede darse experiencia estética sin que lo siniestro esté presente cuando hablamos de la psicología clínica y de la y de permitir la experiencia estética lo primero que tendríamos que tener claro es que le estamos dando cabida y estamos dándole un espacio para que lo siniestro llegue para que lo minoso esté presente y desde allí entender que debe estar presente bajo forma de ausencia debe estar velado no puede ser desvelado por eso la clínica como experiencia estética no es sustitutiva sino constitutiva a qué me refiero y es que uno de los grandes equívocos es creer que la psicología clínica cura y ese es uno de los grandes problemas del quehacer clínico la psicología clínica no está para curar porque el curar implica olvidar todo aquello que habla de lo estético lo minoso lo inasible lo plural lo ambivalente entonces la psicología clínica no es sustitutiva la psicología clínica no está allí para sustituir el estrago para sustituir lo minoso para sustituir lo siniestro sino para poder entender y para poder darle vía a aquello que es constitutivo el ser humano luego les digo el concepto de estética o la palabra estética viene el griego aestesis que luego en el latín se llama aestética que significa afecto o sensibilidad estamos hablando de cuando alguien quiere nombrar una experiencia estética no estaba hablando de una experiencia bonita sino de la manera como el encuentro con ese objeto pues era una obra de arte el encuentro con ese otro ser el encuentro consigo mismo lo afecta le genera una serie de sensibilidades solamente hablamos de unas sensibilidades y es el punto crucial del cuerpo como punto vincular relacional un cuerpo que tiene unas condiciones ocultas y eso es lo bonito de la patología ahorita la profesora Mónica Schnitter no recordaba a que gran aporte de Freud la patología tiene un sentido lo que pasa es que es un sentido oculto para nosotros entonces si estamos hablando de clínica y estética necesariamente no podemos hablar de lo evidente lo que se evidencia sino lo que está oculto y eso que está oculto es percibido más no concebido por eso es que tanto la psicología clínica como la experiencia estética no es una experiencia racional no se puede categorizar eso es lo primero una de las grandes dificultades de la psicología es cuando categorizamos el encuentro con lo siniestro eso no significa que nosotros como disciplina de la salud no la tengamos que ver con esas lógicas clasificatorias de la psicopatología pero son lógicas clasificatorias que como su nombre lo indica sirven para un horizonte pero la psicología clínica no está al servicio de generar esa clasificación sino por el contrario de entender que aquello que es percibido no puede ser racionalizado bajo esos estándares que comúnmente utilizamos para definir lo patos para definir lo mórbido para definir lo mortífero entonces aquí hay un vínculo entre ese cuerpo esas condiciones ocultas eso que es percibido pero no conocido y ese vínculo es la experiencia estética que a la larga también termina siendo una experiencia clínica es decir mi tesis gira alrededor de un hecho y es poder homologar la experiencia estética con la experiencia clínica les hablo desde mi trayectoria no solo como clínico que he podido tener la maravillosa experiencia de formar mi experiencia con pacientes psicóticos sino también como profesor e investigador en la escuela de arquitectura y diseño de la universidad pontificia bolivariana desde donde he podido hacer una reflexión sobre lo estético desde allí en mi trayectoria en mi corta trayectoria he podido entender que la experiencia clínica y la experiencia estética están fundadas exactamente bajo lo mismo un proceso clínico refiere una noción de frontera eso es lo más importante aquí estamos es bajo los vínculos marginales los vínculos fronterizos por eso es que la psicología clínica vuelvo insisto no está al servicio del discurso médico sino por el contrario linda y transita por los límites primero de la misma práctica de las ciencias de la salud y segundo por los límites de la razón cierto de lo nombrado de lo racional es decir aquello por lo cual sabemos de lo no definible inasible impenetrable insoportable que escapa a los intentos de quien pretende analizar pues se niega a descomponerse se burla de quienes aspiran a sintetizarla porque va de toda posibilidad de identificación si hay algo casi que místico iluminador con un encuentro clínico entre un paciente es que aquello que pone allí en discurso aquello que pone allí en cuerpo aquello que pone allí en comportamiento no se puede agarrar ¿cierto? no se puede matizar bajo ninguna lógica por eso es que la experiencia clínica como diría Granbeau es completamente transformadora místicamente hablando para el psicólogo porque tiene que hacérselas o tiene que verselas con aquello que no se puede o que no se deja visibilizar que no se deja nombrar y eso es insoportable tanto para el que lo padece por eso es que tenemos al frente un paciente como para quien lo escucha ¿cierto? recordemos al viejo Freud cuando nos hablaba de la transferencia y la contratransferencia la contratransferencia es el mecanismo de defensa que utilizamos para no angustiarnos cuando nos dividimos frente a lo mortífero que el otro nos trae entonces allí hay un encuentro místico porque hay un encuentro de desencajamiento existencial de dos sujetos de quien escucha y de quien habla y en ese desencajamiento existencial es que aparece realmente el sentido de lo patológico ¿cierto? Quise traer a colación estas fotografías de una tribu de tierra de juego de los Elknaman que es una tribu viven en la Patagonia en el frío extremo y su único elemento estético que cubre su cuerpo es la pintura corporal es decir estamos en la Patagonia en un frío extremo y ellos no utilizan vestuario solamente se pintan pero ese acto de pintar el cuerpo implica darle un contenido existencial a todas sus experiencias corporales mínimo ínfimo pero creo que ejemplifica muy bien el trabajo que hace un clínico que es también darle un contenido ínfimo un pequeño contenido de sentido a eso que es completamente caótico devenido también del cuerpo porque recordemos que la enfermedad mental es cuerpo se corporaliza la enfermedad mental realmente nosotros tenemos una en psicología hemos sostenido un mito a lo largo de 150 años y es creer que cuando estamos hablando de enfermedad mental estamos hablando de algo ajeno al cuerpo y eso es completamente falso la enfermedad mental es cuerpo está en el cuerpo es corporalidad no es otra cosa porque precisamente si no fuera corporalidad no estaría alguien padeciendo no estaría alguien sufriendo no estaría alguien completamente dividido existencialmente por eso es que hay una diferencia entre la teología y la psicología porque lo teológico implica aquello que está en ausencia del cuerpo mientras que la psicología habla aborda lo que le pasa a ese cuerpo la extensión de la estética más allá de la categoría limitativa y formal de lo bello lo racional lo posible y lo nombrable insisto otro de los mitos y ese desafortunadamente se lo vemos a Kant cuando intenta generar un discurso sobre la estética es creer que cuando estamos hablando de lo estético estamos hablando de lo bello lo racional lo posible cuando alguien dice quiero hacer un análisis estético de una obra de arte creemos que estamos intentando descubrir los elementos formales que la hacen bella y no hay nada más alejado de lo real es cuando cuando uno intenta acercarse a una obra de arte y hacer un análisis estético lo que menos importa es si es bello o no es bello porque lo bello son categorías enteramente subjetivas categorías que están atravesadas por lo cultural entonces lo estético no tiene que ver con la belleza ni con lo racional ni con lo normal sobre todo ni con lo lumbrable tampoco ni con lo posible ¿cierto? la clínica es un dispositivo y eso bueno eso se lo debemos a Michel Foucault Michel Foucault hizo una ruptura enorme o provocó que la psicología cambiara su tránsito no solamente teórico sino también práctico Michel Foucault dice en la arqueología del saber y en las palabras y las cosas que las ciencias sociales y humanas y específicamente la psicología bueno en esos textos y también en otros dos textos que se llama vigilar y castigar y en otros que se llaman los anormales en estos cuatro textos Michel Foucault dice que la psicología es un dispositivo y cuando él define la palabra dispositivo nos dice que el dispositivo implica disponer al cuerpo a que se direccione a que tenga una serie de comportamientos o experiencias esa es la gran crítica que le hace Foucault a la psicología y es estar al servicio de la normalización la normatización del ser humano cuando lo que propone Michel Foucault y esa sí ya es una visión muy nicheana es la psicología no debe estar al servicio de normalizar al sujeto sino que tiene que estar al servicio de permitirle a ese sujeto que pueda poner en escena todas aquellas condiciones que son limítrofes de su propia existencia y que en el momento en que lo haga genere una transformación como ya nos lo había dicho la persona Mónica Schnitter una transformación que le implique a ese sujeto tener una existencia no pensada en el sufrimiento porque para Michel Foucault el sujeto que sufre es un sujeto esclavo y un sujeto que es esclavo es un sujeto que fácilmente puede ser dominado puede ser controlado entonces cuando estamos hablando del dispositivo estamos hablando de una manera de controlar el cuerpo de direccionar al cuerpo hacia una serie de comportamientos una serie de experiencias una serie de gestualidades una serie de sensaciones ahí es donde la psicología clínica se termina convirtiendo en ingeniería social es decir cuando la psicología termina estando al servicio de modelos ideológicamente y políticamente afincados en la necesidad de normatizar y normalizar a los sujetos mientras que si entendemos la experiencia clínica como experiencia estética la tenemos que entender como una vía alterna no directa del conocimiento que va por caminos alternos a un acceso de la condición de cuerpo afectado en contraposición al lenguaje directo de la psiquiatría que se supone va sin rodeos al objeto conocido esto que significa que una de las herencias o uno de los elementos vinculares que tenemos con la psiquiatría es que la psiquiatría como es un discurso biomédico es un dispositivo su intención es ir de forma directa y positivista a conocer un objeto que es completamente inasible ustedes saben de donde viene la palabra mente etimológicamente de donde viene viene del latín mens que significa lo mensurable lo cuantificable lo medible no es gratuito que nosotros pasemos de la palabra psique luego a ánimos y luego a mente esos tres momentos de nombrar esa condición existencial históricamente traen allí una una condición de entender ontológicamente al ser humano cuando estamos hablando de mente estamos hablando de lo mensurable de lo conocible ¿cierto? de lo objetivamente evidenciable y para eso está la psiquiatría la psiquiatría funciona bajo esa lógica ¿cierto? y bienvenido ¿cierto? a la psiquiatría le debemos mucho de su afincamiento es decir me parece que yo soy de formación psicoanalítica yo creo que nosotros los psicoanalistas cometimos un error garrafal al generar una pelea irresoluta con la psiquiatría cuando la psiquiatría ofrece otras alternativas más allá de lo clásico de pensar desde mi experiencia personal la psicosis ¿cierto? pero una cosa es la psiquiatría y otra cosa es la psicología dejémosle a la psiquiatría que el estudio de la mente lo haga bajo los términos de lo conocible de lo evidenciable mientras que le dejamos a la psicología y a la psicología clínica hablar de aquello que escapa a lo racional que escapa a lo medible a lo cuantificable es decir permitir que la psicología convoque al sujeto en su esencia caótica en su esencia inascible la clínica se construye desde la intimidad es un elemento primordial porque cuando hablamos de clínica estamos hablando de un cuerpo insisto que se relaciona con el otro y con el otro y el encuentro clínico es un encuentro vincular la definición de intimidad tiene una raíz etimológica también muy bella que es la experiencia íntima la experiencia íntima es aquella que me permite tomar conciencia en mi propio cuerpo bañarme acicalarme dormir comer son experiencias íntimas porque me permite tomar conciencia de mi cuerpo o del cuerpo del otro abrazar dormir con el otro besarse con el otro olerse con el otro son experiencias íntimas porque me permiten tomar conciencia del cuerpo del otro sin experiencia íntima no hay clínica sin ese encuentro entre dos cuerpos y ese encuentro vincular entre dos cuerpos no puede haber clínica es imposible y eso yo lo aprendí con la experiencia de trabajar con pacientes autistas o psicóticos porque como no sirve el discurso como en un paciente autista o en un paciente psicótico el discurso no opera entonces la única manera de acercarse al otro es por la vía íntima por la vía corporal y si funciona con un psicótico también funciona con cualquier persona ¿cierto? eso sí es evidente lo que pasa es que la psicosis es hermosa porque la psicosis nos muestra cuáles son los límites de nuestra existencia ¿cierto? por eso la psicosis es tan bella entonces la clínica se construye perdón la clínica se construye desde la intimidad y tiene su punto final en el reconocimiento de la alteridad ¿cierto? por eso es que insisto que pena parezco evangelizando la clínica no está al servicio de normalizar a nadie ni normatizar a nadie porque si la clínica no permite que la alteridad emerja ahí no hay clínica hay otra cosa pero no hay clínica ¿cierto? entonces es una relación íntima y de alteridad desde uno y desde el otro el encuentro clínico es un encuentro de dos cuerpos dos cuerpos para encontrar obviamente estamos hablando de un cuerpo afectado ¿cierto? estamos hablando de una naturaleza íntima de una experiencia subjetiva una declaración de comunión con otros por eso es que el psicólogo clínico tiene una ¿cómo decirlo? tiene un compromiso con su quehacer un compromiso ético y es un compromiso vincular con el otro si un psicólogo clínico no tiene ese compromiso ético ahí no hay clínica estamos hablando de identidad ¿cierto? la identidad se revela en el cuerpo en el instante mismo en la experiencia vital que permite la estética ¿cierto? lo particular aquí es que insisto es lo caótico lo que aparece en la experiencia estética eso significa que si la identidad se revela en el cuerpo en el instante mismo en la experiencia vital que permite la estética eso significa que cuando estamos hablando de las la el encuentro clínico como encuentro estético estamos encontrando que la esencia del sujeto que tenemos al frente que la identidad aunque a mí no me gusta utilizar ese término por problemático que la identidad de ese sujeto aparece precisamente allí donde lo infrancamos clave donde lo inalcanzable nos obliga a dejar a un lado la razón a dejar el concepto de cura ¿cierto? nosotros no arreglamos nada eso es lo que quiero que quede claro nosotros no arreglamos nada si se me permite quiero ser un poco cursi pero quiero terminar esta exposición con un poema de Bob Whitman mi poeta preferido él escribe un texto hermosísimo que se llama canto a mí mismo o canto sobre mí mismo y dice hay una parte un fragmento de ese poema que para mí fue completamente revelador emancipador en mi ejercicio como clínico y que me sirvió para entender yo que hacía como como terapeuta cuando yo me nombro como psicólogo clínico cuando yo hacía clínica en estos momentos estoy ausente hace dos años de la clínica volveré algún día sé que volveré o ella volverá a mí más bien cuando se me preguntaba qué era ser un psicólogo clínico yo encontré en ese pequeño fragmento del poema de Bob Whitman la mejor respuesta él dice ver, oír y tocar son un milagro y cada una de las partes y aspectos de mi cuerpo es un milagro divino soy por dentro y por fuera y santifico todo aquello que toco y me toca para mí esa fue la mejor forma de definir que era un trabajo clínico y sobre todo con un psicótico permitir que un paciente psicótico me santifique cuando me toco y cuando me toca muchísimas gracias agradecemos la intervención de los ponentes los invitamos a tomar asiento en el auditorio para continuar con el evento ahora vamos a ver un pequeño video de la maestría en psicología clínica de la universidad de San Buenaventura Medellín la maestría en psicología clínica de la universidad de San Buenaventura Medellín está transversalizada por una dimensión estética que busca a través del arte y la creatividad que los estudiantes puedan conectarse con su sentir como un aspecto indispensable para sentir y acompañar a otros buscamos desarrollar un razonamiento clínico que pueda ser implementado en diferentes campos de acción el Ministerio de Educación ha aprobado para la maestría en psicología clínica la doble modalidad los estudiantes entonces aparte del segundo semestre después de haber realizado una pasantía podrán optar entonces por una modalidad investigativa quienes están interesados en la producción de nuevo conocimiento en clínica y quienes están interesados en el desarrollo de competencias para la intervención podrán optar por la modalidad profundización y dar continuidad entonces al proceso de las pasantías la Universidad de San Buenaventura Medellín cuenta con dos centros de práctica el CTP y el CIA contamos además con diversos convenios de docencia y servicio en el que el estudiante podrá realizar sus prácticas profesionales bueno se considera que ser un buen químico solo se logra después de 10 años de haber regresado ese tiempo de esos 10 años siento que es la forma de como la persona psicólogo va permitiendo publicar su experiencia para precisar su bienestar una maestría en psicoterapia contribuiría precisamente a ese cumplimiento que no solamente lo prograría estrategias clínicas o técnicas sino que además de eso le permitirá pensar su quehacer además de pensar el quehacer eso precisamente va a contribuir también a ir puliendo la mirada sobre la clínica en otras palabras le va a permitir una mirada clínica ¿qué significa eso? es permitir profundizar en fenómenos que le dañen a la clínica pero además de eso poder pulir estrategias que podríamos llamar la proponización entonces pienso que una maestría en clínica en dos perspectivas tanto en investigación como en psicoterapia contribuiría a esa especialización o proponización para aquellos psicólogos que se quieren dedicar o bien sea a la investigación en la clínica o a la psicoterapia siento que en este momento hacer una maestría en clínica contribuiría a un alto nivel asumido la cualificación a cualquier psicólogo que se quiera dedicar precisamente en este campo la maestría en psicología clínica de la facultad de psicología en la Universidad de San Buenaventura de Medellín tiene un proyecto claro y definido para promover tanto la especialización en el desarrollo de estrategias la investigación y la cualificación de los profesionales proyectados a el aporte en la comunidad la salud mental es un eje fundamental para las relaciones interpersonales para las actividades productivas y las relaciones y la convivencia en un país en el cual es un aumento de cambio y transformación la facultad de psicología con esta nueva propuesta de la maestría en psicología espera cualificar a los profesionales en aquello que por tradición ha sido una producción significativa la mayoría de los egresados de la facultad hacen sus prácticas investigativas y clínicas en el ámbito de la psicología clínica en este sentido gran parte de las empresas de las entidades relacionadas con la salud tienen a nuestros egresados y es la maestría en psicología clínica una oportunidad para que se cualifiquen tanto en estrategias de prevención promoción y en la investigación la responsabilidad ciudadana la responsabilidad en el país de los profesionales en la psicología a través de la maestría en psicología clínica lograría cualificar a partir de la investigación y promover a la vez más adelante el estudio de doctorado en psicología con su línea de investigación en clínica de la salud que daría continuidad y en la base fundamental para los proyectos de psicología bueno sobre por qué estudiar una maestría en psicología clínica por muchas razones una de las razones importantes es el dominio conceptual que debemos tener el dominio teórico para poder sensibilizar la mirada sobre los seres humanos sobre nosotros mismos sobre el universo de las contribuciones de muchas generaciones de psicólogos y de clínicos que nos han antecedido entonces eso es una dimensión fundamental tener dominio conceptual y teórico pero una de las razones fundamentales tiene que ver con la definición de lo que es ser clínico o hacer clínica fundamentalmente la clínica es un razonamiento de carácter relacional o sea nosotros nos relacionamos con otras personas y razonamos con ellos acerca del sufrimiento del sentido del sufrimiento en sus vidas por lo tanto es una dimensión del desarrollo humano y es una dimensión de cómo estamos hechos los seres humanos los seres humanos estamos hechos en razón de los vínculos que establecemos y no necesariamente por las características de la especie pero esa es una de las razones por las que un programa de maestría debe permitirnos por una parte ampliar este dominio conceptual esta profundización en una lectura de procesos sobre los seres humanos sobre cómo estamos hechos pero por otra parte fundamentalmente sobre establecer las relaciones que van a permitir acompañar a las personas en el camino de vivir en el camino de encontrar o de construir sentido en la vida y eso es algo que debemos desarrollar eso no está dado por el hecho de haber estudiado una carrera o haber hecho una maestría o un doctorado pero está dado por el hecho del trabajo personal que tenemos que hacer y la maestría debe procurar ese trabajo invitamos ahora a la decana Beatriz Marín Londoño para que nos haga la presentación oficial de la maestría en psicología clínica de la universidad de San Buenaventura Medellín Buenas noches muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este trascendental momento pues por un lado claro para la universidad y la facultad pero pues muy especialmente para la psicología y para la psicología regional poderles estar ofreciendo nosotros hoy pues la posibilidad de realizar una maestría en psicología clínica que como lo estaba planteando ahorita Julián pues una facultad que ha sido histórica que tiene 43 años de existencia y que ha trasegado muchísimo y ha aportado muchísimo a la psicología clínica y bueno en este momento tiene ya pues formalmente su maestría en psicología clínica de alguna manera ella es un programa nuevo pero de alguna manera ella recoge una trayectoria de hace ya un muy buen tiempo a través de la maestría en psicología nuestra maestría en psicología tiene cerca de 12 años de existencia y dentro de la maestría en psicología clínica estaban las líneas de investigación que precisamente el mismo Julián la misma Mónica y la misma Nora eran las personas pues que han tenido siempre a su cargo las líneas y ellas ahorita pues le dan un nacimiento a la maestría pero traen a la maestría todo el acervo y toda la trayectoria que ellos mismos han construido durante mucho tiempo por tanto nuestra maestría en psicología se ha concentrado fundamentalmente en una línea de salud educación y social y la maestría en psicología clínica nace con estas tres líneas voy entonces a presentarles cómo está configurada y cómo fue que pensamos nosotros estructural curricularmente y pues en las dinámicas de la formación de los psicólogos clínicos a través de este proyecto por supuesto pues al ser maestría en psicología clínica el título que otorgará es magíster en psicología clínica va a ser un programa presencial con 46 créditos este es el propósito de formación nuestros expositores pues a los cuales agradezco además profundamente que hayan acompañado y como pues no lo muestran ni lo reiteran en los videos es un respaldo pues enorme al proceso de creación de la maestría y además pues un proyecto que viene de hace más de dos años pensándose calándose y trabajándose en la universidad con un equipo de trabajo en el cual participó Inés Alicia Gómez Sandra Quintero Juliet Zapata y yo y algunas otras personas pues que en algún momento dado nos acompañaron en darnos ideas complementarias pero los planteamientos que nos vienen a hacer nuestros ponentes digamos que se sintetizan se ven reflejados aquí en esta propuesta de programa entonces nos proponemos formar magísteres en psicología clínica con un sólido sentido de la dimensión bioética de su rol y una aguda sensibilidad que permita leer el trasfondo particular de las manifestaciones de la psique humana en diversos escenarios el magíster es competente en la realización de procesos integrales de diagnóstico y pronóstico que le faculten en el diseño de actuaciones pertinentes para promover la salud mental de personas grupos comunidades y de sociedad en general hemos visto pues ahorita en los planteamientos que nos han hecho como pues asuntos como la bioética como la sensibilidad y como la promoción de la salud mental son cruciales en la idea de esta maestría este magíster entonces al egresar tendrá estas competencias hará lecturas clínicas con una dimensión estética fue pues absolutamente nítida la presentación que nos hace Carlos Mario alrededor de la idea que esta maestría propone alrededor de las relaciones entre lo clínico y lo estético entonces esta será una de las competencias muy particulares que queremos pues formar a través de la maestría hace lecturas clínicas con una dimensión estética de fenómenos psicológicos para diagnosticar intervenir y pronosticar las experiencias psicológicas emergentes de diferentes fenómenos asume posturas bioéticas en su quehacer profesional evitando equívocos e inexactitudes que puedan presentarse como consecuencia de la falta de profundización en el desarrollo del pensamiento clínico es decir ahí estamos proponiendo un asunto que va mucho más allá de simplemente pues dominar unos códigos deontológicos articula su saber clínico de fenómenos psicológicos con otras disciplinas generando sinergias en pro de la calidad de vida todos pues alcanzamos a saber claramente que un psicólogo clínico nunca puede hacerlo solo si tiene siempre que vincularse con grupos comunidades y otros profesionales emplea sus habilidades y destrezas clínicas en diferentes campos ocupacionales y grupos poblacionales promoviendo la salud mental es decir es un psicólogo clínico no únicamente pues para un consultorio si es un psicólogo clínico que por sus habilidades y destrezas pues podrá perfectamente pues diagnosticar intervenir otro tipo de procesos y de instituciones complementa su acervo clínico profundizando teóricamente desde una perspectiva dinámica o humanista o cognitiva que le permite explicar y comprender fenómenos psicológicos ahí pues quisiera decir un par de asuntos el primero es nuestra facultad de psicología históricamente desde su pregrado ha tenido una comunidad académica y ha optado además por una formación teórica alrededor pues específicamente de formar a los psicólogos en estas tres perspectivas claro reconocemos que existen muchas otras pero pues un currículo no alcanza a abarcarlo todo lo que es la psicología entonces pues nosotros desde el pregrado y a través de nuestros posgrados hemos optado y hemos armado nuestra comunidad académica y por el otro lado aunque nosotros estamos convencidos de la importancia del pluralismo en la psicología de todas formas la mirada clínica la práctica clínica el hacer diagnóstico intervención clínico no puede sustraerse de tener una postura desde una perspectiva por lo tanto nuestra maestría en psicología clínica ya lo veremos en la estructura curricular cómo es que lo vamos a lograr desde tendrá la posibilidad de que los estudiantes o profundicen o hagan investigación desde una de estas tres perspectivas bueno con con este dibujo tenemos una serie digamos como especial de reflexiones que hacer y es que cuando lo presentamos en todas las instancias institucionales pues claro la institución dijo pero es que no es bonito ese dibujo no está bonito y ustedes están hablando de una maestría en estética entonces pues interesante si buscan quien les haga pues un que un dibujo o un dibujo pues artístico un dibujo artístico o preferiblemente quien les levanta pues en un programa de computador un ojo y realmente llevamos mucho tiempo estuvimos un muy buen tiempo buscando como como lo logramos y hemos decidido por el momento mantenernos con él mire nosotros en toda la discusión académica alrededor de y cuál es la idea de maestría en clínica que nosotros queremos ofrecerle a la comunidad nosotros dijimos nosotros queremos formar un magister que desarrolle que agudice una mirada clínica si por un lado pues digamos esa es una idea que tiene el dibujo lo hicimos en dibujo pues porque reconocemos la imperfección si la imperfección del humano la búsqueda del humano el intento de construcción en el cual nosotros siempre estamos y en el cual el clínico pues además establece esa relación desde su propia subjetividad hacia también la subjetividad del otro como él mira al otro pero como además este otro con el cual se relaciona si con el cual va estableciendo una relación es un otro pues que tiene unos múltiples matices que nunca pues termina finalmente por comprender pero que en un intento de mirada clínica a través de lo sensible lo ético y lo estético él va conceptualizando va comprendiendo los fenómenos va transformándolos siempre en una búsqueda de la salud mental ¿sí? como nos lo plantearon ahorita en la ponencia es una maestría con la doble modalidad investigativa y de profundización el estudiante podrá optar si quiere tomar una de las dos líneas pero por supuesto nosotros no lo vemos separado porque pues los problemas investigativos vienen de la práctica clínica de los casos clínicos y por supuesto pues los productos investigativos tienen que volver a la clínica aplicada esto ya lo dije y esta es la estructura curricular es una maestría en donde los estudiantes concentrémonos en los primeros cuatro renglones todos los estudiantes pasarán por un área troncal donde habrán una fundamentación teórica y metodológica de la clínica por supuesto unos dos seminarios teóricos de psicología clínica pasando por lo clásico y un enfoque más crítico unos dos seminarios de fundamentos de técnica en la clínica la dimensión estética y clínica también pueden ustedes ver pues que va a irse todo el primer año de formación en ir abordando pues cómo es que se producen relaciones entre estética y clínica y todos los estudiantes tendrán un primer nivel de pasantía obligatorio para todos y en un segundo año en lo troncal están procesos clínicos uno y dos en el uno lo hemos concentrado mucho más en lo que es infancia y adolescencia y en el dos adultez media pues joven media y tardía un seminario sobre salud mental y calidad de vida y un par de electivas en las cuales pues queremos ir moviéndolas de acuerdo a los perfiles a los intereses y al nivel que vaya teniendo pues cada uno de los grupos y por supuesto dos niveles de bioética una bioética pues hecha a la medida de las necesidades de una pensar una psicología clínica y el estudiante decidirá si toma una opción profundización en clínica aplicada o si toma una opción en investigar en psicología clínica entonces quienes tomen la línea de profundización en clínica aplicada harán entonces una pasantía dos tres y cuatro nosotros pensamos que es muy importante que durante el primer año hagan una pasantía en nivel siempre trabajando en una clínica individual reconocemos que muy probablemente vayamos a recibir estudiantes que ya tengan alguna experiencia y alguna trayectoria en clínica que tengan su consultorio que tengan sus pacientes por lo tanto estos pasantía siempre estarán todo el tiempo acompañadas como lo pueden ustedes ver de un staff en la medida en que es necesario ir mirando ir reflexionando ir depurando e ir avanzando en un desarrollo de una práctica psicológica pues mucho más técnica y con mucho más elementos conceptuales y en un segundo año que opten quienes quieran seguirlo haciendo en su pasantía a través del acompañamiento del staff en individual o quienes quieran pasar a ser grupal también reconocemos y lo hicimos pues además también mediante un sondeo de cómo trabajan la mayoría de los psicólogos clínicos nosotros vemos que hay poca psicología clínica grupal si el psicólogo clínico tiene pues como una preferencia una tendencia a hacerlo individual y nosotros encontramos que ahí pueden haber pues unos intereses bien especiales de nosotros también poder aportar a pensar trabajar y desarrollar habilidades para hacer clínica grupal y quienes opten por investigación de todas maneras harán su pasantía uno pero harán tres seminarios de investigación en clínica en psicología clínica y su investigación que la harán a través de un estudio de caso tendrá todo el tiempo pues acompañamiento en seminario de línea quienes opten por profundización tienen que graduarse con la presentación y la sustentación de un estudio de caso y quienes opten por investigación tienen tendrán que graduarse su trabajo de grado pues será un proyecto de investigación como Nora lo decía ahoritica la estructura de la facultad de psicología en este momento por el hecho de tener pues todo un sistema de posgrados que va desde especializaciones cuatro especializaciones cuatro maestrías y un doctorado permite que los estudiantes de las maestrías si egresan con un proyecto de investigación pues digamos calidad tecina nosotros les hemos estado homologando por lo menos el primer semestre del doctorado entonces es una ventaja pues también grandísima los que opten por la línea de investigación que su proyecto de investigación lo vayan pensando tipo anteproyecto doctoral que les permita pues continuar en la línea clínica y de la salud que es la que conecta conectaría pues con nuestra maestría adelante pues nosotros tenemos de hace cuarenta treinta y tres veinticuatro años estos tres potentes centros de atención que nos permiten pues a nosotros que hace mucho tiempo venimos haciendo procesos psicológicos de práctica sobre todo a través de nuestros estudiantes de pregrado a través de los estudiantes de la maestría en neuropsicología los estudiantes de la especialización en psicología de los cuidados paliativos y entonces pues ahora estos centros están al servicio de acompañar las pasantías en psicología clínica y acá ofrecemos pues un listado de convenios que están firmados por la facultad y que igualmente pues estos tres programas que acabé de anunciar también los estudiantes hacen pasantía y ahora pues también empezarán a acompañar las posibilidades de los estudiantes de la maestría en psicología clínica algunos de ellos incluso tienen convenio de docencia de servicio y a nivel de investigación y para quienes tomen la línea de investigación pues igualmente la facultad tiene en este momento cuatro grupos de investigación tres de los cuales están categorizados en A1 y uno lo tenemos categorizado en C pero específicamente los dos grupos que están relacionados con clínica y de la salud está el grupo de estudios clínicos y sociales en psicología cuyo liderazgo pues está en cabeza de Nora Londoño que está en ese momento categorizado en A1 y estas son las líneas de investigación que acompañarán o en las cuales se puede pues insertar los proyectos de investigación que hagan los estudiantes y está el grupo de salud comportamental y organizacional que está categorizado en A que tiene estas cuatro líneas en las cuales pues también los estudiantes de la maestría podrían hacer sus proyectos de investigación está dirigido exclusivamente a psicólogos no es una maestría pues que pueda disponerse para otras profesiones a diferencia de todos los otros posgrados que en nuestra facultad tenemos tendrá cuatro semestres me dará seis millones 500 y le pensamos muchísimo al tema del horario porque el psicólogo clínico el que trabaja en psicología clínica pues generalmente tiene unas franjas horarias preferibles en las cuales atiende a sus pacientes y también por las posibilidades que los pacientes tienen y ofrecen entonces pues pensamos en martes de seis a ocho de la noche de manera tal y jueves de cinco a nueve de la noche de manera tal pues que en el día sea posible organizar sus su trabajo sus trabajos y puedan estudiar dos veces en la noche y bueno muchísimas gracias los dos asuntos uno las personas que quieran pues tener es una información mucho más específica vamos a colocar acá enseguida los bruchures y también unos listados para que nos dejen pues el nombre y sus datos de contacto para poder ampliar la información y los queremos invitar queremos compartir con ustedes una copa de vino en este momento porque queremos brindar pues por este nuevo programa que llega a la facultad y que llega para ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado reiteramos el agradecimiento por la asistencia que tengan todos una buena noche somos parte del presente de Colombia y entendemos que el futuro es ahora estamos contigo porque tus puntos son nuestros pecos que nos dejen nos dejen nos dejen ¡Gracias!